Ante los hechos de público conocimiento sucedidos en Temuicuycuy, acabo de reunirme con el Presidente de la República, acabo de tener una conversación con él y su equipo. Quiero señalarles que el Presidente de la República ha tomado contacto con nuestra Ministra del Interior, Iskia Sitches, quien se encuentra bien junto con su comitiva, están todos bien en este momento. Quiero señalar que el camino que hemos decidido seguir para enfrentar la situación crítica en el Gualmapu y particularmente en la Araucanía es un camino que sabíamos que iba a ser difícil. El camino del diálogo sabemos que no va a estar exento de dificultades. Sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo. Sin embargo, nuestro itinerario va a continuar. Y por lo tanto el itinerario de la Ministra, de la comitiva y las instancias que se han planificado tener van a continuar. Yo quiero saludar a la Ministra porque creo que hay buena intención del gobierno y eso nosotros lo valoramos. Lo que haya pasado en el camino, eso nosotros lo debemos resolver dentro de la comunidad, por lo tanto nosotros vamos a conversar. Pero yo no puedo decir qué es lo que pasó porque al final yo no tengo idea de lo que pasó. Pero que sí, la visita fue muy improvisada, entonces por lo tanto no podemos decir nosotros de que esto se hizo con tiempo. ¿Has conversado con el resto de la comunidad explicándole que venía la Ministra, que no hubiera este tipo de incidentes? Mire, yo no puedo decir quiénes son, pero tampoco yo puedo decir que nosotros conversamos con mucha gente en la comunidad, nunca conversamos. Yo en la reunión pensé que era familiar, una conversa protocolar, nada más.